Hola a todos que tal? Bueno, a ver, tengo que decirlo antes de empezar con todo el vídeo porque si no, reviento no os podéis dar una idea, las ganas que tenía ya de poder sentarme a grabarlo primero porque llevo ya casi una semana sin poder básicamente hacer nada en esta habitación ya que hemos estado haciendo todo el cambio de la beauty room, que ya os enseñaré en próximos vídeos y segundo porque muchos de los productos que os voy a enseñar en este vídeo van a ser primeras impresiones entonces será como, no, lo pruebes hasta el momento de grabar el vídeo así que, entonces hoy os quiero enseñar algunos productos que ya los he estado probando y me están gustando mucho y otros que van a ser primeras impresiones y vamos a valorar si de verdad son buenas opciones de productos así que para este vídeo os quiero enseñar la rutina nueva de cejas utilizando el jabón convencional, los favoritos de mes por supuesto tenemos la nueva base de maquillaje de L'Oreal, que vamos a ver también que tal funciona ahora mismo para mi tipo de piel, espero que funcione bien y también tengo algunos bronceadores, iluminadores y coloretes extra que iréis viendo durante el vídeo también os voy a hablar de los nuevos labiales que ha sacado L'Oreal a la venta dentro de su línea Brightland Signature son flipantes, o sea, vais a flipar con la fórmula que tienen estos labiales porque es una fórmula como si fuera casi una tinta para los labios vais a ver que la fórmula es súper ligerita porque vais a flipar con el tipo de textura que tiene ya que es como si no llevaras nada en el labio aparte tiene muy buena pigmentación con una sola capa pero si queréis podéis aplicar hasta dos capas para poder conseguir los labios como más potentorros y por último y más importante tienes también ese efecto gloss así que luego ya al final del vídeo os enseñaré swatches de todos los tolos que tengo aquí encima de la mesa que son unos cuantos, así que rezar por favor por mis labios y luego pues os enseñaré al final del día como terminan, ¿vale? para que podáis ver también como es la duración de todos los labiales así que nada chicos, me voy a callar ya, me voy a poner mi diadema y vamos a pasar a probar todos los productos y empezamos estupendamente esta primera parte del vídeo porque justamente el primer clip que he grabado antes de maquillarme las cejas ha sido sin audio así que voy a volver a repetirlo aunque menos más que el clip, lo que es haciendo toda la rutina de cejas se ha grabado sin problemas pero lo que es el inicio no ha habido manera así que rebobinamos y empezamos de nuevo voy a comenzar primero por las cejas y en este caso voy a enseñaros la rutina que estoy haciendo habitualmente que os enseñé en los últimos favoritos de mes utilizando el Brow Styler de Benefit y también el jabón de cejas tengo que deciros que esta rutina me está gustando mucho también me sigue encantando la mía del lápiz con el gel pero por cambiar un poco esta también me está pareciendo muy buena rutina entonces de primero lo que hago es aplicar el Brow Styler, ¿vale? solamente la parte del polvito para poder rellenar bien la ceja, ¿vale? y que quede mucho más definida yo en mi caso lo que hago primero es pinarla con el gupillón y ya luego utilizando la parte del polvo podemos rellenar perfectamente toda la ceja ahora una vez tenemos ya la ceja bien definida pasaríamos al Soft Browse en este caso lo que hay que hacer es como activar un poco el producto te recomiendan que lo humedezcas con cualquier tipo de spray yo voy a utilizar el que tiene la marca que es como un spray para también sellar el maquillaje pero os puede valer cualquier tipo de spray que tengáis en vuestra colección o incluso agua sin problemas aplicáis una pequeña cantidad y ya luego con el gupillón vais cogiendo producto a la hora de ir agarrando producto dependiendo de la firmeza o de la sujeción que queráis tener en vuestras cejas os recomiendo coger mayor o menor cantidad podéis hacer una ceja mucho más natural simplemente aplicando una pequeña cantidad del jabón sin problemas o en caso de que de verdad queráis que la ceja se quede en su sitio intacta y sin moverse podéis coger mayor cantidad de producto y peinar un poquito más las cejas yo en este caso en mi ceja derecha ahora mismo aunque la izquierda vuestra ¿vale? pero en este caso en esta ceja de aquí he aplicado mayor cantidad porque esta parte del pelo siempre va a donde le da la real gana así que esta me gusta dejarla como un poquito más firme y esta de aquí aplico menor cantidad así que también dependiendo de la cantidad vais a poder notar la ceja un poquito más suave o a lo mejor un poquito más firme ¿vale? pero como siempre depende de la técnica y del acabado que queráis e incluso si os gusta el acabado ese rollo pluma que se queda todo el pelo para arriba también lo podéis hacer con este producto porque al aplicar mayor cantidad vais a conseguir que se fije perfectamente para arriba y os aguante todo el día sin problemas ah por último lo podéis utilizar antes de maquillar las cejas después de maquillar las cejas o por si solo ¿vale? no es como rutina de primero maquillo luego sello lo que queráis podéis primero maquillar y luego sellar o viceversa sin problemas ahora vamos a pasar ya a la base de maquillaje y ya tengo aplicado los primer en el rostro que tengo el de Benefit para poder difuminar la zona de los poros y también el de Laura Sánchez para poder hidratar toda la piel ¿vale? así que después de esto vamos a continuar con la base de maquillaje que es la última que ha sacado L'Oreal dentro de su línea infalible y esta es la Matte Cover pero bueno antes de nada un poquito de información que según pone vamos a poder obtener un rostro perfecto y un acabado duradero aparte también va a tener un acabado mate cobertura completa y es una fórmula ligera y también es no comedogénica y se integra en tu rostro a la perfección aparte va a tener un efecto segunda piel y va a durar hasta 24 horas que eso ya sabéis que yo de normal no lo suelo nunca poner a prueba pero bueno su precio son 12,99€ tenemos 13 tonos creo en total sí 13 tonos en total y vienen también 30ml como en cualquier base de maquillaje el packaging es exactamente el mismo a las últimas fórmulas que ha sacado L'Oreal a la venta y aquí en la parte de abajo podemos tener un poco la vista del tono que vamos a utilizar ¿vale? yo en mi caso he cogido el tono 200 Golden Sand y vamos a ver que tal funciona en mi tipo de piel lo primero que sí que me he dado cuenta es la textura de la fórmula que al principio parece como si se viera un poquito más densa pero en el momento que la tocas es bastante ligera y de verdad es como si no llevaras nada en la piel es súper ligerita la formulación y de primera la estoy trabajando con mi brocha habitual ahora con esta primera capa como podéis ver la cobertura no está nada mal ¿vale? con este tipo de brocha no voy a poder obtener ese full cover que promete tenerlo también si no tiro nada tenerlo en mente ¿vale? pero tengo todo el rostro muy bien unificado incluso las imperfecciones están muy bien así que en mi caso y con lo que me gusta ahora mismo lo que son las bases de maquillaje sería con una capa con lo que me estaría quieta ¿vale? porque solamente se pueden apreciar pecas en algunas zonas pero podemos notar perfectamente la diferencia entre el lado sí base y el lado con base de maquillaje de todas formas voy a trabajar todo el rostro con una sola capa con la brocha y ya la segunda capa la aplicaremos con la esponja para darle un poquito más de hidratación y luego también un poco más de cobertura en algunas zonas y bueno son ya la una menos diez ¿vale? así que a partir de aquí empezamos a contabilizar las ocho horas entonces lo primero de todo esta base de maquillaje en mi caso me está oxidando un poquito ¿vale? porque me lo estaba aplicando y era como me estoy poniendo morena por momentos y es la fórmula ¿vale? así que tenerlo en mente a la hora de comprar esta base yo he utilizado el tono 200 que de primeras me quedaba bien pero con el paso de los minutos esta es la fórmula fresca y esta es la fórmula sentada y todavía le falta un poquito más de oscurecer así que aquí podéis ver la diferencia en el tono entre el fresco y el ya está oxidado ¿vale? entonces tenerlo en mente si soléis coger como mi tono de referencia iros en alguno como por lo menos dos más bajos del 200 ¿vale? sobre todo si suelen oxidar la base de maquillaje en vosotros porque no le suele pasar también a todo el mundo tenerlo en mente pero en mi caso creo que para la próxima lo que voy a hacer es aclararlo con algún producto que tengo blanco pero tenerlo en mente para también en caso de que lo vayáis a comprar que os interese puede que haya algo de oxidación si podéis verlo en tienda mejor y bueno aparte de eso tengo que decir que lo que sí que me ha gustado es que es una fórmula que promete ser full cover de verdad con lo que he utilizado yo para poder aplicarlo tengo muy buena cobertura pero lo que más me gusta es que la textura es ligera o sea no es de las típicas que te dice full cover y es cemento sino que es full cover pero con una textura casi ligerita como rollo mousse que se aplica en la piel y es como si no llevaras nada y la verdad que es muy cómoda de llevar aparte al tener el acabado mate se asienta estupendamente así que si no queréis aplicar polvo no haría falta y luego también lo que me gusta es que no se remarca nada en la zona de los poros ni tampoco zonas resecas de la piel así que de todas formas tendremos que también valorarlo al final del día a ver que tal termina pero de primera es lo que es primera aplicación tengo que decir que me ha sorprendido muchísimo la formulación y bueno por arte de la edición ya tengo aplicado corrector y la zona de los ojos así que vamos a pasar ahora a los iluminadores y tengo estos dos de la marca de Affect de esta marca hace poco os enseñé uno de los pigmentos que fue alucinante que si no lo visteis os voy a dejar ese vídeo en la caja de información pero también tengo algunos iluminadores y bronceadores así que hoy vamos a ponerlos a prueba ya que tenemos dos mejillas vamos a aplicar los dos y a ver que tal queda de momento con el swatch es muy bonito así que vamos a ver que tal luce la piel madre mía estos iluminadores o sea de primera cuando los vi en el pan dije son un poco oscuros a lo mejor en mi tono de piel no quedan bien o sea ni por asomo son flipantes la fórmula es súper finita con la brocha que he utilizado se aplica estupendísimamente en el rostro además si queréis aunque no hace falta pero si queréis mayor intensidad siempre podéis coger una brocha un poquito más precisa pero esto aporta un brillo en la piel que flipas o sea hola que tal me he quedado loca en el swatch están muy bien pero hasta que no la aplicas en la piel yo creo que no te das cuenta de verdad de la intensidad y de lo bonito que son estos iluminadores estáis tardando en ir a la web y comprarlos o sea estáis tardando y bueno partículas de glitter si como la mayoría micro con flash si no no lo veis os prometo que en el swatch que acabo de hacer aquí es que ni me he dado cuenta del glitter hasta que no enciendes el flash o sea que de primeras yo la verdad que soy de las que a mi me da igual pero bueno lo comento para que las que os preocupe vale pero vamos de cabeza ir a la tienda a la web y comprarlos porque os van a encantar y bueno vamos a terminar con el bronceador y en este caso voy a coger otra brocha vale porque es mate y no quiero que se transfiera el brillo a lo mate y voy a utilizar también uno de affect que este es en el tono bronzer creo que hoy voy a salir muy broncea vale porque con el bronceador ya es como que me veo como rollo verano aunque todavía ni ha llegado por asomo pero es como que me voy viendo más veraniga por momentos la fórmula también es muy cremosita al igual que los iluminadores y vais a poder notar que con la brocha se trabaja muy bien al igual que si queréis podéis ir modulando o sea que de primeras no es súper pigmentado sino que os va a permitir el modular sin problemas el tono no es completamente cálido es como que incluso tira un poquito al subtono frío pero en el intermedio se podría decir y bueno para terminar ya con el vídeo vamos a pasar a los nuevos labiales que ha sacado L'Oreal y como os he dicho al principio os voy a enseñar uno a uno todos los tonos y voy a dejar el que voy a probar durante todo el día para el final que es el tono moradito que obvio es de mis favoritos pero bueno antes de nada os voy a hablar un poquito de la fórmula del packaging y de todo así que este tipo de formulación lo primero que sí que tengo que mencionar es el tipo de textura porque es un producto que tiene ese efecto gloss pero sin tener una fórmula gloss ¿vale? me explico es una fórmula que es como si fuera una tinta para los labios además también tiene un poco de ese efecto tinte pero es una fórmula súper ligera y en el momento de aplicarlo es como si no tuvieras nada en el labio lo bueno que tiene es que con una sola capa vais a poder cubrir perfectamente el labio y vais a tener ese efecto brillo preciosísimo pero si queréis podéis aplicar una segunda capa o una tercera lo que queráis pero podéis aplicar una segunda capa y aumentar mucho más esa potencia del color ¿vale? para aumentar mucho más esa intensidad del labio y seguir teniendo ese efecto gloss luego además al tener también ese tipo de fórmula tinte como os digo os va a teñir un poquito el labio de ahí mi miedo a probar todos los labiales ahora mismo porque voy a terminar con el labial mora un poco coloreado el labio pero también teñe un poquito el labio y con eso también ayuda a que aguante mucho más y luego por último el packaging es el mismo a los otros labiales que tiene también L'Oreal dentro de su línea así que tenemos el diseño y aquí el degradado en donde podemos ver el tono ¿vale? y el aplicador es como si fuera rollo gota que en la parte del centro tenemos la mayor cantidad de producto y así simplemente con una vez que saquéis el aplicador es perfecto para poder maquillar todo el labio y también al terminar así un poquito en punta viene muy bien para poder maquillar la zona del piquito para la que los tenemos que muchas veces es complicado el ser más precisos en esa zona así que con esto es mucho más fácil y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y en otros he querido aplicar una segunda capa para que veáis de verdad esa potencia y esa intensidad que también podéis obtener. Yo ahora mismo este sí que lo llevo dos capas y como podéis ver cubre perfectamente todo el labio y sobre todo me encanta porque tiene ese brillo gloss pero sin tener la sensación de un gloss. Es que ahora mismo es como si no llevara nada. O sea, noto el labio directamente natural sin ningún tipo de producto. Sí que me gustaría saber cuáles son vuestros tonos favoritos de los que os he enseñado, ¿vale? Para ver un poco si estáis también en mi estilo de tonalidades, os gusta alguno en particular. Así que comentadme también cuáles son vuestros tonos favoritos. Y con esto de aquí tendríamos terminado el video de hoy. Aunque bueno, todavía me falta incluiros el clip de mitad y final del día para que veáis cómo termina todo el maquillaje. Pero lo que es la aplicación la tendríamos finiquitada. Y tengo que decir que todos los productos la verdad que han trabajado estupendamente. Y me gusta mucho ahora mismo el acabado de la piel. Porque es como que tengo la piel bien corregida, súper bien iluminada, pero a la vez luce como un poquito natural. Y luego tenemos así esos labios potentorros y con ese efecto gloss que me flipa. Así que tengo que decir que el conjunto del maquillaje de hoy la verdad que me ha encantado. Y bueno, de todos los productos ya sabéis que lo que he enseñado para las cejas ya me gusta. Estaba en mis favoritos de mes. Y de verdad que os recomiendo tanto el lápiz de Benefit como también el jabón. O sea, me ha encantado como queda. Y bueno, de la base de maquillaje lo que es de primera aplicación lo único que no me ha gustado ha sido la oxidación. Es lo único que mencionar porque obvio no te gusta un tono que se oscurezca, dos tonos más. No es lo que buscamos. Pero bueno, por lo demás la textura me encanta que sea súper ligerita. Que tenga muy buena cobertura. Y aunque tenga ese acabado mate real que promete la base de maquillaje, ahora mismo no me la noto ni seca ni acartonada. Vamos a ver cómo termina, pero de primera es la verdad que el acabado de la piel me gusta un montón. Los productos de rostro ni que mencionar. O sea, estos iluminadores son una pasada. Y me encanta ahora mismo como luce la piel. Porque teniendo la base de maquillaje tan mate era como necesito glow en mi vida. Y esto gracias a Dios me ha dado ese glow que le hacía falta a mi piel. Así que me ha encantado tanto los iluminadores al igual que la fórmula de bronceador. Entre iluminador y bronceador yo personalmente me tiro al iluminador. El bronceador ha estado muy bien, pero hay otros que también funcionan muy bien. Pero el iluminador me ha encantado. Y por supuesto los labios los tengo también que recomendar. Os prometo que la primera vez que lo probéis vais a entender lo que os estoy diciendo. O sea, el tener este tipo de efecto y esta pigmentación que tiene este gloss. Sin tener ese tipo de textura ni tampoco la sensación de un gloss. O sea, es como lo mejor de un gloss. Pero con una formulación como de un tinte para los labios. O sea, es como una combinación de dos cosas perfectas. Y la verdad que me encanta y me flipan como están los labios. Desde que me lo han mandado tengo unos cuantos tonos ahí en rotación que me han gustado muchísimo. Pero este es de mis favoritos y me gusta porque cada capa que le aplico encima. Es como más oscuro, más intenso y más potentorro. Y me encanta. Y sí que tengo que decir, transfieren. Es como un gloss. Tenerlo en mente no es un labial, un liquid lipstick de la duración. Que yo por lo menos sí que me he dado cuenta que durante el día se va manteniendo también esa pigmentación. Que si quieres puedes ir a aplicar y aumentar cuando quieras. Pero también hay transferencia, ¿vale? Así que lo menciono para que no penséis que al ser como rollo tinte se mantiene y no transfiere. No, hay algo de transferencia. Pero como podéis ver, aunque haya hecho la transferencia ahora mismo, los labios siguen intactos. Y bueno, por último os voy a dejar ya con los clips. Uno de mitad de día para que podáis ver cómo va la base de maquillaje al igual que cómo luce el luz natural. Y por supuesto también os voy a dejar con el clip de final del día para que podáis ver cómo terminan todos los productos. Y bueno, pues ya hemos llegado al final del día. Son las 9 y 22. Así que llevo todos los productos algo más de 8 horas en total. Y tengo que decir que estoy muy contenta en cómo ha terminado la base de maquillaje. Solamente noto que se ha ido un poquito en la parte de la nariz porque hoy he estado llevando gafas de sol. Y es lo que suele pasar. Te pones gafas, se te va la base de maquillaje justamente en esa zona. Pero dejando eso de lado, la fórmula ha terminado súper bien. O sea, tengo todo el rostro con la cobertura perfecta. Los productos en polvo siguen en su sitio. No se nota nada pesada la base de maquillaje. También mencionar, no la he sellado con polvo suelto. Porque como al tacto la notaba ya como muy bien asentada y nada húmeda. No me ha hecho falta sellarlo con polvo sueltos. Y no me arrepiento para nada. Y también comentaros que como tiene ese tipo de acabado, y también yo no tengo brillos, no transfiere. Así que la base de maquillaje, si os interesa, no habría problemas porque en mi caso no he notado ningún tipo de transferencia. Ni que las sudaderas que he estado llevando hoy de cuello alto se manchen, ni nada. Ahora, mencionaros. El tema de los brillos no estoy muy segura cómo irá, ¿vale? Porque como todavía sigo teniendo la piel algo seca, pues no puedo valorar lo de los brillos. Entonces, sí que puedo deciros que en mi caso no noto que me haya resercado ninguna zona de la piel. Sino que la piel la noto, de verdad que os lo prometo, exactamente igual de bien que a primera hora de la mañana. Entonces, con tal que termine la desintoxicación, porque la medicación la dejé de tomar hace ya un par de semanas. Entonces me imagino que de aquí a un mes más o menos recuperaré mi piel de nuevo. Y ahí la volveré a poner a prueba y os comentaré a ver qué tal los brillos, ¿vale? Pero de primeras, exceptuando solamente lo de la oxidación, que no me ha hecho mucha gracia, pero tanto la textura ligera, la cobertura, el acabado y la duración y que no transfiere, me han encantado. Y bueno, por último también comentaros de los labios. Lo he tenido que reaplicar después de la comida porque hoy además he tenido sopa, así que lo que suele pasar entre una cosa y otra al final se te va aparte. Lo bueno que tiene es que como tiño un poquito el labio, se te queda el labio algo rosadito y es como si siguieras llevando labial. Entonces lo que he hecho es después de la comida volver a reaplicármelo y ya el resto del día no he reaplicado nada. Y he estado bebiendo agua, comiéndome manzana y eso y el labial ha aguantado muy bien. Y la transferencia es mínima. Y nada más chicos, espero de verdad que os haya gustado ver estos productos en acción. Como os he dicho antes, en la caja de información lo tendréis todo linkeado y todo escrito y todo apuntadito. Y sí que me gustaría saber cuáles han sido vuestros productos favoritos o si hay algún producto que hayáis probado de lo que os he enseñado en este vídeo, que me comentéis un poco también vuestra opinión. Y nada, si os ha gustado este vídeo espero que le deis a me gusta, que os suscribáis al canal y también que lo compartáis en vuestras redes sociales que seguro que hay mucha gente que también le puede interesar. Y a mí por supuesto siempre me ayudáis. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!